Hola, mi nombre es Simón Alvarado, hoy vamos a estar hablando sobre las técnicas básicas de la corrida, ya sea para principiantes, moderados y de corredores avanzados. Algunas técnicas que vamos a visualizar en el día de hoy son el rasgamiento de la corrida, la diferente forma de pisar en lo que son de talón y semipunta, y el ahorro de energía al correr. Nos encontramos con José Enrique, que está en un nivel intermedio, daremos inicio pisando lo que es el talón, debe ser en esta posición, un semicírculo, tirar y soltar el pie como un péndulo, a la vez debe caer, dar una movilización para caer debajo de lo que es la cadera. Repetimos el movimiento, alzamos la pierna, tiramos, que caiga de talón y a la vez debe ser que caiga debajo de la cadera. Continuando daremos lo que es el movimiento de semipunta, el movimiento de semipunta es bastante similar, haciendo la rotación prácticamente, dejando el pie naturalmente y que caiga semipunta, que caiga debe caer debajo de la cadera. Adelantar un paso. A ver, vamos a ver, damos un movimiento lento y suave, estamos bajando, pasamos y pasamos al otro pie a casa. Una vez más, subimos ahí la rodilla, bajamos suavemente y caemos debajo de la cadera. Unas técnicas para el ahorro de energía sería evitar correr con las piernas separadas, puede ser juntas o una al frente de la otra. Nos despedimos, esperamos que las técnicas sean de beneficio para ustedes.